Cuando se produce una situación de conflicto, el intendente lo que tiene que hacer es defender los intereses locales. Nosotros fuimos a Buenos Aires, nos dijeron que el proyecto existía, no nos mostraron un proyecto, podría decir que la idea existía, proyecto con planos y medidas, etc. Eso no lo vimos. Nos derivaron al Ministerio de Justicia y a Jefatura de Gabinete que vamos a ir el miércoles que viene. Y ahí nosotros dejamos planteados nuestra oposición total a ese proyecto por considerarlo ilógico, totalmente obstructivo de toda posibilidad de desarrollo de la ciudad. Es decir, no hay una característica que yo pueda rescatar de un proyecto de esa naturaleza. Y por otro lado, la pregunta más clara de parte mía fue, ¿qué se ahorraba el Gobierno Nacional por hacerlo acá? Es decir, no creo que en el presupuesto del Gobierno Nacional, unas hectáreas, comprar unas hectáreas, y expropiar unas hectáreas, tenga un costo importante. Entonces, vuelvo a repetir, generar tantos perjuicios para ahorrar absolutamente nada, no tiene sentido.